El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la Buena Nueva de nuestro Señor Jesucristo. Según San Juan. Gloria a ti, Señor. Señor Jesucristo. Quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y él le respondió. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo. Pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo, se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga. Para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Ahora que tengo miedo, le voy a decir a mi Padre, Padre, líbrame de esta hora. No. Pues precisamente para esta hora he venido. Padre, dale gloria a tu nombre. Se oyó entonces una voz que decía. Lo he glorificado y volveré a glorificarlo. De entre los que estaban ahí presentes y oyeron aquella voz. Unos decían que había sido un trueno. Otros, que le había hablado un ángel. Pero Jesús les dijo. Esa voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Está llegando el juicio de este mundo. Ya va a ser arrogado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Dijo esto, indicando de qué manera habría de morir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio. Sean perdonados nuestros pecados veniales. Amén. Tomen asiento, por favor. Cuántos hemos estado en situaciones de desesperación, de tristeza. Que las cosas no se dan como esperábamos o incluso se dan circunstancias que nunca esperamos. Y pues viene el miedo, viene la angustia, incluso viene la ira. Tienen muchas respuestas a estas situaciones. Yo recuerdo, ya se los he compartido. La vez que yo me le perdí a mi mamá, yo me le escondí. Por miedo a un castigo o unas nalgadas que me iba a dar. No recuerdo qué fue lo que hice, pero debe haber sido algo muy malo que yo me quise esconder. Entonces me escondí y duré horas porque me quedé dormido en mi escondite. Y era tan bueno mi escondite que nadie pudo llegar a encontrarme. Entonces mi mamá con mis tíos, mi abuela, mi papá no estaba, estaba trabajando. Cuando salieron a buscarme a la calle y angustiados y preocupados. Para que luego el niño precioso apareciera así todo modorro. ¿Qué pasó? Pues imagínense la angustia, la desesperación y de repente así la alegría de ver. A ver, levante la mano aquí, ¿cuántos han perdido un hijo? Que se les haya perdido. Y dices, ¿dónde está mi hijo, dónde está mi hija? Qué malos padres son, ¿eh? A todos pasa. Y no por eso, platicaba ahorita con un buen hombre, don Jorge. Y le preguntaba a él que si alguna vez se le había perdido uno de sus hijos. Dice, sí, pero tranquilos, mi esposa y yo. O sea, no había sido gran cosa. Pero cuando se le perdió un nieto, ahí sí se puso a parir chayotes. Dice, porque este es mi hijo. Pero cuando se te pierde un nieto o se te enferma un nieto, pues es mayor la responsabilidad, ¿sí o no? No se siente lo mismo. Pero al final de cuentas, pues es la angustia. ¿Qué es lo que va a pasar? Y uno empieza a pensar lo peor. ¿Va a pasar esto? ¿Va a pasar aquello? ¿Se imaginan? O simplemente cuando alguien no llega, no habla. No es la mayor angustia de las mamás. Tu papá no se ha reportado. No me ha hablado mi hijo. No me ha hablado mi hija. ¿Qué pasó? ¿Dónde andan? Y la loca de la casa, no me refiero a la mamá, sino a la cabeza, empieza a divagar y a imaginarse tantas cosas que vive en una angustia y una desesperación. Pero siempre con un alito de esperanza que no pase nada malo. Pero siempre existe ese miedo, esa angustia. En un viaje que yo hice, recuerdo una persona, me llamó en mi celular. Yo andaba lejos y precisamente para decirme que su hijo había desaparecido, que no estaba. Y estoy hablando no de un niño, de un adolescente. Entonces, pues la pobre persona imaginándose lo peor. Y pues a mí me llamó mucho la atención. Digo, yo ni siquiera estaba yo en México. ¿Para qué me llamó? Pues para que pidiera por su hijo, con la esperanza de encontrarlo. Y bendito sea Dios, lo encontraron. Entonces, es algo muy interesante como muchas veces, ante estas realidades tan difíciles, ¿cómo lo enfrentamos? ¿Qué es lo primero que viene a nuestra mente? Lo primero que viene a nuestra mente, algo malo. Algo malo pasó. Algo mal sucedió. Algunos, algunos se acuerdan de Dios. Pero es más su miedo que su fe. Es más su temor que su confianza en Dios. ¿Por qué? Porque humanamente estamos más ligados a eso. Y no hemos crecido, no hemos tenido esa madurez para poder responder y decir, espérate, Dios conmigo. Y si pasa algo, tiene que pasar y lo ponemos en manos de Dios. Lo mismo me ha sucedido cuando trabajé como médico en el hospital, más en el área de urgencias. Ver cómo llega una persona o un familiar con su enfermo, algunos de ellos balaseados o con un infarto o con un accidente. Y traen a su ser querido con toda esa angustia, con ese temor, pero también con la esperanza de que se recupere. Y cirugías fuertes, a veces cirugías por horas. La cirugía más larga que me tocó participar fueron 13 horas. 13 horas fue... Hay que apagar su celular, por favor. ¿Sí? Duró 13 horas, fue un accidentado. Y tratar de ir reparando todos los órganos dañados. Bendito sea Dios, después de esas 13 horas, era un grupo de médicos, me tocó salir. Y después de esas 3 horas, darle esperanza y decir, salió bien. Ahora hay que ver si se recupera. Hay que esperar. Pero todo salió bien, está estable. Entonces, la cara de la persona cambia. Como que hay esa esperanza. Es decir, no se murió en el quirófano, aguantó la cirugía y ahorita está estable. Ahora ya falta nada más la recuperación. Y ahí es donde le damos a las personas esperanza. Una esperanza que le permite mantenerse firme en medio del dolor o en medio de la incertidumbre. Porque cualquier cosa puede pasar. ¿Por qué les digo todo esto? Porque esto es precisamente lo que hoy nos presenta la primera lectura. Estamos ya en el quinto domingo de cuaresma. Y en este planteamiento se nos presenta un profeta. Un profeta que tira duro y tupido al pueblo de Israel. Que es el que le está diciendo que está enfermo. Una enfermedad que es muchísimo más mortal que el cáncer y cualquier otra enfermedad. Pero el pueblo, junto con el rey, no quieren escuchar. No quieren entender que están mal. Es el profeta Jeremías. El profeta Jeremías vivió en un tiempo en donde el pueblo judío había llegado al colmo del pecado. De la idolatría. De confiar en el ejército, de confiar en el dinero, de confiar en otros reyes. Más que confiar en Dios. Entonces el profeta empieza a profetizar. Y les dice, se los voy a traducir con términos muy coloquiales. Están enfermos y tienen que ser curados. Hay esperanza. Pues uno diría, bueno, pues imagínate una persona que tiene cáncer. Y que le dijeron, te vas a morir. Y que de repente te digan, sabes qué, hay un médico o hay un tratamiento que te puede ayudar. Pues le entras, ¿no? Le buscas por cualquier modo para tratar de vencer esa enfermedad. Algunas veces pueden ser tratamientos no muy agradables. A ver, levante la mano. ¿Cuántos le dieron purga de niños? ¿A quién los purgaron? ¿Y sabía bueno? Yo digo de broma, sabía convento. A puras madres. Sabía re feo. O cuando uno tiene anemia. ¿Qué te dan a comer? Hígado. Y luego encebollado. Levanta la mano a quien no le gusta el hígado. Y te lo tenías que comer. Porque estabas anémico. ¿Sí o no? O cualquier tratamiento que a veces te daba mamá, la abuelita. A veces tratamientos que sabían re feos. O cuántos nos tronaron las anginas. A mí me tronaron las anginas de niño. Y cómo dolía, me lo tronó mi tío Eduardo, que en paz descanse. Y me empezó desde aquí a tallar, a tallar. Y según él, bajaba las anginas acá. Ahora sé que como médico no las bajaba. Lo que estaba haciendo es aplicando puntos de presión tipo acupuntura. Pero te hacen creer que te bajan las anginas. Y uno se queda, ay, me bajó la angina acá. Porque ya aquí abajo te la truena. Te la tronaban, ¿sí o no? Y cómo dolía. Ay, 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 aguántese, aguántese. Y te ensobaban. O a cuántos le tronaron el empacho. ¿Se acuerdan cómo tronaban el empacho? ¿Sí? Parecía, cómo se probaba o cómo se prueba que un animal, un perrito es de pedrigirí. Porque lo agarras del pescuezo, del pellejo. Y si no ladra, dicen que es de pedigirí. Bueno, probaban a ver si tú eras de pedrigirí. Porque te agarraban de la lonja de la parte de atrás. Y órale, te tronaban. Y cómo dolía. A mí me la tronaban siempre. Y cómo, yo un poquito más y soy hombre lobo. Porque salí con pelos por todos lados. Y en la parte de la colita, en la parte de arriba donde están las pompis, tengo lo que se llama cola de caballo. Porque nací con espina bífida. Entonces nací con unos pelitos largos. Entonces imagínense, me estaban tronando el empacho y me jalaban los pelos. Aparte que me jalaban la piel, me arrancaban los pelos. Y era un dolor que yo no quería. Y cada vez que me empachaba, era tronada de empacho. Veía yo que venía la señora que me iba a tronar el empacho. Y yo salía corriendo. Y me agarraba la cola. Bueno, no la cola, la pala. No, porque me duele, me arrancan los pelitos. ¿Es necesario la cura? ¿Sí o no? Bueno, el profeta sabe que el pueblo está enfermo. ¿Que está qué? Y el rey también está enfermo. Pero ellos no lo quisieron escuchar, no quisieron entender. Entonces tiene que venir un tratamiento agresivo. ¿Cuál era el tratamiento que el profeta estaba anunciando? La deportación. ¿Van a perderlo todo? ¿Van a perder el templo? ¿Van a perder la tierra? ¿Van a salir siendo esclavos? Pero esto es lo que Dios quiere que suceda. ¡Ah, no! Entonces el rey tenía otros profetas falsos. Que decían, no, eso no va a pasar. No te preocupes. El rey, Dios nos va a dar la victoria. Y el profeta Jeremías decía, no. Tiene que darse este proceso. Y todavía le decía al rey, mira, rey, ríndete. Ríndete al rey de Babilonia. Porque es necesario para la purificación. Para reparar la enfermedad. Pues el rey dice, no. Dice, si no lo haces, vas a morir tú y tu familia. Pues él se montó en su macho. Creyó en los falsos profetas. Y no lo hizo. Entonces, viene el tratamiento donde el pueblo es conquistado y llevado a esclavo por 70 años a Babilonia. Porque era necesario hacerle ver al pueblo su enfermedad. Que se llama pecado. Y es idolatría. Y esto es precisamente lo que el profeta estaba anunciando. Pero a la vez que está anunciando una purificación o una deportación, un tratamiento para la enfermedad, también está presentando la esperanza. Porque no solamente, o sea, cuando uno recibe un tratamiento, lo único que espera es curarse de la enfermedad. ¿Sí o no? Imagínate que te truenen el empacho. Pues para qué, nada más para entretener a la persona. Yo tengo una costumbre que aprendí del padre, Rayito. Me gusta tronar las orejas. Me fascina. Y más a los niños. Los agarro y... Y luego les pregunto, a ver, ¿saben para qué sirve tronar las orejas? Porque saben que soy médico. ¿Para qué? Para entretener al cura. ¿Quién se va a dejar tronar las orejas y le duele? Pues nadie. Pero si dijéramos, oye, te va a ayudar para el dolor de cabeza o para que se te quiten los onzos, hasta yo me las trueno, ¿verdad? Cuando no hay esperanza y te dan una cosa que duele, dices, pues no lo quiero. Pero lo que voy a ahorita en el profeta habla de esta esperanza. Un tratamiento donde te va a dar el remedio para poder enfrentar todas las situaciones que estás viviendo. Fíjense qué hermoso. Se acerca el tiempo, dice el Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una nueva alianza. ¿Una nueva qué? ¿Qué es una alianza? Es un pacto, pero que se traduce en una forma de relación. ¿En una forma de qué? Ha habido varias alianzas. ¿Cuál fue la primera alianza que Dios hizo con la humanidad? Adán y Eva. Se rompió. ¿Cuál fue la otra? Con Noé. ¿Cuál fue la alianza? El arco iris. ¿Cuál fue la siguiente? Abram. Y después, Moisés. Y así. ¿Y qué creen? Todas las rompimos. Todas. ¿Por qué? Porque no entendemos que estamos mal. Entonces, el Señor, a través del profeta, dice que va a dar un tratamiento único. Pero este tratamiento no va a ser solamente así superficial. Sino que va a penetrar tu vida, va a penetrar tu corazón, va a penetrar tu mente, tu alma. Y va a quedar grabada para siempre. Porque esta es la única manera que tenemos para tomar el medicamento y enfrentar la enfermedad del egoísmo. Perdón. Del pecado. Ese pecado que tanto, tanto daño. Si hay enfermedades mortales, como el cáncer o como otras enfermedades, la enfermedad más grave es el pecado. Pero ni siquiera nos damos cuenta de que estamos enfermos. Y eso todavía es muchísimo más grave. Entonces, dice, una nueva alianza. No será como la alianza que hice con los padres de ustedes. Está hablando de Moisés. ¿Cómo hizo la alianza con Moisés? A través de un decálogo. Unas leyes que estaban puestas en una piedra. Y que el pueblo tenía que cumplir. Pero no siempre se cumple. No siempre obedecemos. Hay niños que se les dice, haz esto. Ahí voy. Al rato. Después. Y hay otros que a la primera lo hacen. Esos son casos raros, ¿verdad? Y más lo hacen cuando tiene interés. Quiere pedir permiso. Quiere que le den dinero. Quiere que le dé esto. Entonces, ahí sí, mamita chulita preciosa. ¿Qué quieres que te haga? Entonces, no siempre es porque realmente lo hagamos por cariño. Entonces, el planteamiento es, dice, ellos rompieron mi alianza y yo tuve que hacer un escarmiento con ellos. Tuvo que hacer, ¿qué? O sea, un tratamiento. Te alejas de mí y estas son las consecuencias. Porque no hay otro Dios fuera de mí. Si tú cambias, si tú cambias al único Dios verdadero por otros dioses, ¿cuál es el problema de adorar a un Dios? ¿Cuál es el problema o cuál es el beneficio? ¿Cuál creen que sea? En que te conviertes en aquello que adoras. Te unes en aquello a lo que estás adorando. Una persona que se llena y vive del odio, ¿en qué se convierte? Pues véanse en el espejo. Personas agresivas, iracundas, violentas. Nada más vuela la mosca y ya están mentando a la madre, mentando al padre. Una persona cizañosa, una persona mentirosa o una persona materialista se convierte en una persona vacía. Mira, hay un pasaje, no me acuerdo, déjame ver si es el que creo que es. Es un salmo. Creo que es el salmo 115. Lo que pasa es que siempre se me olvida. Pero dice algo así como, tienen ojos si no ven, tienen orejas si no oyen, tienen narices si no oyen. no huelen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no andan. Y de su garganta no sale voz. Vean la consecuencia cuando adoras a alguien. Dice, sean semejantes a ellos quienes los hacen y los adoran. Entonces, si nosotros adoramos al único Dios verdadero, es para que nos asemejemos a Él. ¿En qué? En el amor. Hay una frase que me encanta. Hijo de tigre. ¿De tal palo? Luego, ¿cuántas de ustedes mujeres se quejan que sus hijos se parecen al papá? A ver, levante la mano. Igualito que tu padre. ¿Y quién lo escogió? ¿Se quejan? ¿Y quién fue la sonza que lo escogió? ¿Por qué? Porque de estar con Él se parecen a Él. Y aparte de donde vienen. Pero, precisamente, adorar es ver a Dios para tratar de ser como Él. Para llegar a ser como Él. No en cuestiones de divinidad, sino en cuestiones de amor. En cuestiones de paciencia, de tolerancia, de servicio, de sacrificio. Mucha gente viene, padre, es que yo le pido a Dios. Le digo, ¿y lo adoras? ¿Y qué es eso? ¿Y vas a misa? Pues de vez en cuando. ¿Comulgas? No. Entonces, ¿cómo bregados quieres que Dios te ayude? ¿Tú esperas que Dios cambie a tu marido por otro porque este ya no funciona? ¿O que te cambie de vieja porque esta ya está muy ruca? ¿O que de la noche a la mañana te sanes de tu enfermedad nada más por tu cara bonita? Eso es lo que hacemos. Eso es lo que esperamos. Que Dios haga todo simplemente porque se lo pedimos. Lo que Dios quiere es que nos convirtamos como Él. Seamos parecidos a Él. Porque lo veremos, dice en la Escritura, tal y como es cara a cara. Entonces, por eso es importante entender que lo que Él quiere hacer es que tú aprendas a adorarlo. Todo aquello que tú estás buscando en personas, en cosas o en ti mismo, lo encuentras en plenitud en Dios. Pero qué difícil es entender esto. Muchos se casaron porque esa persona te hacía feliz. ¿Sí o no? ¿Dónde está la felicidad que me prometiste? ¿Dónde está todas las estrellas que me ibas a bajar? ¿Dónde está todo lo que me juraste? ¿Por qué? Porque somos humanos y fallamos. Si tú fallas. Pero cuando entendemos la importancia de esta nueva alianza. Yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Pero lo vamos a cambiar. A partir de Jesús ya no, yo soy tu Dios, tú eres mi pueblo. Yo soy tu padre. Tú eres mi hijo. ¿Ven la gran diferencia? Va a ir esa unión que hay con Dios. Entonces dice, esta será la alianza nueva que voy a hacer con la casa de Israel. Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente. Y voy a grabarla en su... ¿Cómo se logra grabar algo en la persona más? Hay estudios científicos que dicen que el cerebro es la supercomputadora. Todo lo que vemos, todo lo que oímos, se queda grabado en esta computadora. ¿Cuál es el problema? Que no tenemos acceso a todo. Y habemos personas que no nos acordamos de lo que hicimos ayer. ¿Sí o no? Y en cambio hay personas que se acuerdan de hace 20 años. ¿Qué fue lo que pasó? No quiero decir que las mujeres. Y no estoy hablando mal de ellas. ¿Saben por qué se graban tanto las cosas? Porque ustedes son muy pasionales. Le ponen pasión al dolor, a la ira. Le dan valor a la mosca que vuela. Y le ponen todo. Y en cambio el hombre es bien pachorrudo. ¿Eh? ¿Oh? ¿Ah? O sea, relativizamos más. Por eso la mujer se acuerda de cuando hiciste algo hace 20 años. Y te lo saca en cara y te lo está embarrando así. Y tú dices, no sé de qué está hablando. Lo que hace que se grave algo, muchas veces puede ir acompañado de una emoción fuerte. A ver, mamás, ¿se acuerdan cuando nació su primer hijo? ¿Verdad que sí? ¿Fue emocionante, sí o no? ¿Les dolió hasta el alma? ¿Se arrepienten? No digan. Capaz que no vaya a faltar una que diga, sí. O cuando precisamente se les perdió su hijo, ¿cómo se sintieron? Ay, el corazón se les salía. O cuando los felicitaron, su hijo, su hija sacó el primer lugar. Oye, su hijo, su hija es muy buena persona. Y la mamá bien ancha, ¿no? Así. Como guajolote caminando. Se queda grabado. Pero hay otra forma. Ahí es porque hay una carga emocional muy fuerte. Puede ser algo muy agradable o algo muy doloroso. Que queda grabado y queda accesible a la memoria. Pero hay otra forma maravillosa. Porque no se trata de una emoción en nuestra relación con Dios. Se trata que Él quiere grabar en tu corazón y en tu mente. ¿Cuánto te ama? Pero si tú no meditas en eso, no puede quedar grabado. Tú tienes que aprender a meditar porque la meditación es el alimento del alma. Es lo que va a marcar. Y meditar que Él se sacrificó por amor a mí. Y si yo permito, porque Dios quiere hacerlo. Pero Dios no lo va a hacer a fuerzas. Tú tienes que permitir y tienes que estar abierto para que Él lo grabe. Por eso en cada misa debería de ser el grabar en tu corazón lo que estamos viviendo. El sacrificio de Dios por mí. Pero ¿qué sucede? La gente viene a misa y algunos se me quedan dormidos. Y ahorita muchos se están divagando en otras cosas. Con la loca de la casa están pensando en los frijoles. Están pensando, ay, este Padre cómo habla. Ay, ya se me borró la raya. Y están en todo menos en misa. ¿Sí o no? Ahorita hay algunos a lo mejor ya aterrizaron otra vez. Ahí el Padre está hablando de mí. Y no estoy leyéndoles la mente. ¿Por qué? Porque esa es la cuestión del hombre. Pero cuando entendemos lo que se vive y lo medito, eso va a quedar ir grabando. Fíjense. Entonces dice, esta será la alianza nueva que voy a hacer con la casa de Israel. Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Yo seré qué? ¿Qué significa? Que su vida va a estar centrada en Él. Que todo lo que van a hacer está en función de Él. Eso significa que Él es Dios. ¿Cuántos de nosotros hacemos todo en función de Dios? Viene la gente, Padre, es que yo quiero que Dios me ayude. Ok, ¿te confiesas? No. ¿Comulgas? No. ¿Estás casado por la iglesia? No. Pero yo quiero que me ayude. No, pues sí. Que suave, ¿no? O sea, sí lo puede hacer. Pero si tú no pones de tu parte, Dios no puede transformar tu vida. No porque no puede. Porque Él quiere que tú pongas la parte que te corresponde. Que te dejes marcar su ley en tu mente y en tu corazón. ¿Por qué en la mente y en el corazón? Porque lo primero que tiene que salir a mi corazón y a mi mente ante un problema, ante una situación emocional fuerte, es Dios. Es darle la gloria a Dios. Eso es lo más importante. Pero no lo hacemos ustedes mismos. Puede ser que se acuerden. Ay, Dios mío. Pero no porque lo adoren, sino porque es una expresión. Entonces, por eso el Señor, este domingo, quiere que te dejes grabar por Él todo lo que Él te ama, todo lo que Él confía en ti. Y dice, yo seré tu Dios, lo que yo les decía ahora, yo soy tu padre, tú eres mi hijo. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que instruir a su prójimo ni a su hermano, diciendo, conoce al Señor. Lo que yo hago como sacerdote es tratar de que ustedes conozcan a Dios, que ustedes se dejen amar por Él, que ustedes abran su corazón a Él y que empecemos a vivir para Él. Pero llegará un día en donde ya no habrá necesidad porque todos vamos a abrir nuestro corazón a Dios. Esa es la esperanza. Esa es la realidad. Dice, porque todos van a conocer al Señor, desde el más pequeño hasta el mayor de todos. Cuando yo les perdone sus culpas y olvide para siempre sus pecados. Un acto que graba el corazón de muchas personas es el sacramento de la confesión. Cuando tú te presentas con todas tus miserias y el Señor te dice, te perdono, vete en paz a través del sacerdote. Entonces, descubrir ese amor, meditar en Él, hace que tu corazón se vaya grabando, Dios me ama, Dios me ama, Dios me ama, Dios me perdona, Dios confía en mí. Esto empieza a dar el proceso de la sanación de la enfermedad mortal que es el pecado. Por eso podemos entender lo que está sucediendo en el Evangelio. En el Evangelio, Jesús, pues, habla del amor, habla del servicio, habla del sacrificio, ha hecho milagros. Y entonces vienen unos griegos que han oído hablar de las maravillas que Jesús ha hecho. Se acercan a Felipe, queremos hablar con el Señor. Van con Andrés y Andrés y Felipe, van con Jesús. Hay unos griegos que quieren hablar contigo. Pero, fíjense las palabras que les dice Jesús. Dice, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Sea qué? ¿Qué significa que sea glorificado? Que sea ensalzado, que sea levantado, que sea reconocido. Pero antes de ser glorificado, tiene que vivir un proceso de purificación. No por sus pecados, porque Él no tenía, sino tiene que vivir el proceso de curación de la enfermedad tuya y mía. Y lo va a hacer a través de su sacrificio. Dice, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Y cómo lo va a hacer? Dice, yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo. ¿Cómo va a ser glorificado? Para poder llegar abajo, tiene que empezar abajo. Para poder llegar arriba, tiene que empezar abajo. Tiene que ser purificado. Porque está cargando mis pecados. Va cargando mis miserias. Va cargando mi cáncer del alma. Va cargando mi enfermedad del egoísmo, de la lujuria. Todo aquello, Él lo carga. Para mí, liberarme. Por eso, Él dice, tiene que morir para poder dar fruto. Y esto es el principio de la sanación. Tengo que aprender a morir a mí mismo. A lo que yo quiero. Para que Dios pueda grabar su ley, su amor en mí. Pero cuando yo lo más importante soy yo, lo más importante es lo que yo quiero, lo que yo siento. Pues Dios no puede hacer su obra. Y lo dice más adelante. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo. Pero si muere, producirá mucho fruto. Y dice, el que se ama a sí mismo, se pierde. O sea, el que se ama a sí mismo, se muere en la enfermedad del pecado. El que se aborrece a sí mismo en este mundo, se asegura para la vida eterna. ¿Cómo voy a quedar grabado el corazón cuando dejo de pensar en mí y empiezo a hacer lo que Dios me pide? No va a ser de la noche a la mañana, pero cada momento tiene que ser precisamente el morir a mi querer. Por eso esta cuaresma, practicamos el ayuno, ¿sí o no? Practicamos la abstinencia, ¿sí o no? ¿Qué significa todo esto? ¿Para qué ayunar? ¿Para bajar la lonja? Para compartir tu pan con el que no tiene. ¿De qué sirve el ayuno si no hay caridad? No sirve. Es para practicar la caridad. Si no hay oración, no sirve. Porque es escuchar lo que Dios pide junto con el ayuno y se alimenta de la caridad. Del servicio al otro. Es precisamente este proceso que nosotros tenemos que ir trabajando. Ha llegado la hora del Hijo del Hombre. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo. Pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. Y aquí viene. ¿Quieres que yo te marque? Sígueme. El que quiera servirme, que me siga. ¿Que me qué? ¿Y cómo tengo que hacerlo? Morir a mí para poder dar fruto. Si seguimos siendo egoístas, hoy, más que nunca, el egoísmo está a lo que da, a todo lo que da. Porque lo importante es lo que tú sientas, lo que tú creas, lo que, como tú te concibas, esa es la verdad. Yo me concibo orangután y esa es mi verdad y nadie me puede decir otra cosa. Tú dices, ¿cómo se llama eso? Yo, egoísmo. Yo soy el centro y tengo derecho que me... Yo no sé si supieron hace algunos meses, varias personas, creo que fueron mil en Alemania. Se reunieron porque se sentían perros y querían ser tratados como perros. Sus derechos de perros. Les digo, pues yo les voy a echar todas las pulgas si eso quieren. Y eso no es otra cosa que el egoísmo en su máxima expresión. Yo, yo, yo. Y el Señor dice, tienes que morir a ti para yo poder grabar. Si a veces no somos capaces de morir como pareja. Aquí están, veo, son parejos ustedes dos. O dispareja, bueno, no me contestan. ¿Sí? Y a veces, pues no, te toca a ti, no, te toca a ti, no, que quién sabe qué. La fuente de amor no puede ser la pareja, ni siquiera los hijos. Porque a veces la pareja no la quieres ver ni en pintura. Y a veces están con la pareja por los hijos. La fuente de amor tiene que ser Dios. Para que aunque la pareja esté por los suelos, yo sirvo. Por eso dice, el que quiera ser, servirme que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. Y el que me sirve, será honrado por mi Padre. Ahora, todo esto es difícil, sí. Todo esto da miedo, sí. Pero es parte, y hasta el mismo Jesús dice, Ahora que tengo miedo, ¿que tengo qué? Le voy a pedir a mi Padre, Padre, líbrame de esta hora. ¿Qué te está diciendo? Que ni siquiera el miedo puede ser lo que me mueva. Padre, ahora que me ha llegado esta hora, te voy a decir, quítame de esto. No, porque para eso he venido. Dice, no. Pues precisamente para esta hora he venido, para grabar en nuestros corazones, que tanto amó Dios al mundo, que envió a su Hijo único. Para que todo el que tenga vida, todo el que crea en Él, tenga vida eterna y la tenga en abundancia. ¿Cuántos de nosotros no tenemos ni siquiera la capacidad para poder perdonar al que me ha ofendido? Y puede ser tu pareja, tu suegra, tu vecino, el cura, la monja, quien sea. Pues que no tienes la vida para hacerlo. Tienes una vida física, pero la vida espiritual, tu vida de alma, está podrida, está llena de cáncer, porque eres egoísta. Por eso, el Señor nos enseña, la única manera es ser librados por su misericordia. Padre, dale gloria a tu nombre. ¿Qué significa darle gloria al nombre de Dios? Dios, su nombre, a diferencia de los nombres de cada uno de nosotros, Jacinto, Gerardo, Rosario, Alexá. Y cada uno, tenemos un nombre porque así se le antojó a mamá y a papá. Pero el nombre de Dios no es un nombre como el nuestro. El nombre de Dios refleja la esencia de Dios. Por eso, cuando Dios se mostró a Moisés, dice, yo soy el que soy, yo soy todo. Entonces, darle gloria al nombre de Dios, quiere decir que todos mis actos glorifican a Dios, presentan a Dios como el centro de mi vida, la meta de mi vida, la fuente de mi vida, para que otros también glorifiquen a Dios. Dale gloria a tu nombre. Se oyó entonces una voz que decía, lo he glorificado y volveré a glorificarlos. Entonces, ¿qué es lo que quiero que empecemos a hacer? Deja que Dios grabe en tu corazón cuánto te ama. Lo más cercano y maravilloso que tenemos es la Eucaristía. Y mucha gente viene a la Eucaristía sin dejarse grabar, sin dejarse tocar por Dios. No hablo de un sentimiento, no hablo de una emoción, hablo de una meditación. Por eso, en el momento en que el sacerdote esté haciendo el sacrificio, quiero que ustedes, cuando estén de rodillas, pídale a Dios que grabe ese momento en su mente y en su corazón. Él es la fuente de todo lo que necesitas. Pero mientras no venzas tu egoísmo, no venzas esa enfermedad, solos no podemos, por eso acudimos a Él, por eso pedimos a Él la gracia. Pero tenemos nosotros que alimentarnos, tenemos nosotros que meditar cuánto nos ama. Si tú meditas en lo que hace tu viejo y lo estás recordando, ¿qué crees que estás haciendo? Envenenándote. O hay gente que viene a confesarse y lo primero que hacen es acusar al marido. Es que mi marido, vino una personita, no se pudo confesar porque no está bien casada. Entonces, empezó y empezó, tú, 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 tú. Le digo, no te justifiques, no te justifiques. Y seguía y seguía, no te justifiques. Y terminó diciendo todo lo malo de su esposo para decirme, es que por eso hice esto. Te estás justificando. No, aunque el otro falle, mi fuente no es la otra persona. Es Él. Y es entonces cuando empiezo a vivir una vida nueva. Cierren sus ojos. Quiero que contesten dos preguntas. ¿Qué te dijo hoy esta palabra? ¿Qué te dijo a ti? Desde tu realidad, desde lo que tú estás viviendo, desde lo que te está pasando. ¿A qué te invita? A que descubras a lo mejor cuál es la gravedad de tu enfermedad, que se llama pecado, y se manifiesta en egoísmo, en lujuria, en alcoholismo, drogadicción, en chisme, en vanidad, en vanagloria, en tantas cosas. ¿Cómo se manifiesta tu enfermedad? Y segundo, ¿qué te dice a ti? Segundo, ¿qué te hace decir? O sea, realmente escuchar la palabra de Dios no se trata, ¡ay, qué bonito habló! ¡ay, qué bonito sentí! No, me motiva un cambio, me motiva a una acción. ¿Qué es lo que te dice a ti? ¿Qué es lo que te pide que hagas? A partir de esta palabra que con todas mis miserias y errores he tratado de compartirles. Cada uno en su interior medita en esta palabra. Cierren sus ojitos y pidámosle a Dios nuestro Señor con mucha humildad que cure nuestra enfermedad. Cada uno tiene diferente grado de enfermedad, diferente grado de pecado. Pero lo importante es que tú lo veas y que tú permitas que Dios aplique su tratamiento. A lo mejor no tiene que ser tan grave todavía como con el pueblo de Israel. Pero Dios sí quiere aplicar un tratamiento a tu corazón. A veces permitió que perdieras lo que has perdido. A lo mejor esas personas, el trabajo, la salud. No sé qué es lo que Dios ha permitido en tu vida. No lo veas como un castigo. Por primera, no es que Dios te haya castigado. Simplemente te ha dejado que vivan las consecuencias de tus acciones para que Él después pueda reparar, reconstruir, sanar. Y esa esperanza de que hay un futuro diferente, que hay una vida diferente para ti, para mí, para todos nosotros. Pidámosle pues a Dios nuestro Señor que nos dé la luz de su Espíritu para que con humildad aceptemos ese tratamiento. Algunos ya están en ese proceso pero a lo mejor todavía no lo sabíamos y lo veíamos como que Dios nos está castigando, Dios nos está abandonando. No, no lo está haciendo. Él está, Él está ahí contigo. Déjate tocar. Recuerda estas palabras. Yo te amo y quiero hacer un nuevo pacto contigo donde tú descubras que tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Que tanto te amo que permití que mi único hijo muriera por ti. para que tú no te condenes. Podrá traicionarte cualquier persona, podrán fallarte, podrán lastimarte, pero yo nunca lo haré porque tú eres mi hijo, tú eres mi hija, yo te amo, pero tienes que morir a ti. Y este primer tratamiento se llama perdón, perdón por todas nuestras faltas. por todo aquello que hemos hecho mal, por todo aquello que el Señor de alguna manera se ha manifestado, pero no nos hemos dado cuenta. por eso, el perdonar no significa que la otra persona o personas lo merezcan. Es un regalo que te vas a dar a ti, el regalo de la salud, el regalo de la libertad en contra de todo odio, de todo resentimiento, de todo aquello que está afectando tu vida. Por eso vamos a decir Señor Jesús Señor Jesús en tu nombre en tu nombre con el poder de tu sangre preciosa con el poder de tu sangre preciosa yo perdono yo perdono a todas las personas a todas las personas que de manera consciente o inconsciente me han dañado me han lastimado me han ofendido de palabra de obra y de omisión yo les perdono por todo ese sufrimiento por toda esa tristeza amargura toda esa ira que generaron en mí yo perdono a mis padres a mis hermanos abuelos tíos y primos amigos y enemigos perdono a mis parejas sentimentales a mi pareja actual a mi familia política a mis hijos yo les perdono yo les perdono en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús porque al dañarme porque al dañarme pusieron en mi mente pusieron en mi mente y en mi corazón y en mi corazón en mi alma en mi alma y a veces en mi cuerpo y a veces en mi cuerpo la enfermedad del odio la enfermedad del odio la enfermedad del pecado la enfermedad del pecado yo les perdono yo les perdono en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Y yo me perdono Por haber permitido que esta enfermedad Tomara el control de mi vida Porque le he dado vueltas en mi cabeza Y he permitido que se grave En mi mente En mi corazón Y en mi alma Que me hace responder De la manera que lo hago Ya no quiero seguirme justificando Reconozco Que estoy enfermo Que en parte de esta enfermedad Me la han provocado Las personas Que han formado parte de mi vida Pero en gran parte Es porque yo permití Que esa enfermedad Que esa enfermedad Quedará grabada Quedará grabada Y me ha determinado Y me ha determinado En mi manera de vivir En mi manera de vivir De hablar De hablar Y de actuar Y de actuar Pido perdón Pido perdón En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús A mi propio cuerpo A mi propio cuerpo A mi mente A mi mente A mi alma A mi alma Y a mi corazón Y a mi corazón Por dejar que Satanás Por dejar que Satanás Con todas sus mentiras Con todas sus mentiras Todas sus trampas Todas sus trampas Todas sus tentaciones Todas sus tentaciones Que me llevaron a pecar Que me llevaron a pecar Grabaron mi mente Grabaron mi mente Y mi corazón Y mi corazón Y yo pido perdón Y yo pido perdón A todos aquellos que yo dañé, que yo lastimé, con mis palabras, con mis obras, con mis omisiones, que yo les lastimé. Y creen ustedes, esa enfermedad de odio, de rencor, de miedo, de angustia, de tristeza, de todo aquello que ha perturbado la vida de ellos. Pido perdón a mis padres, a mis hermanos, abuelos, tíos y primos, amigos y enemigos, parejas sentimentales, a mi pareja actual, a mi familia política y a mis hijos. Les pido perdón, porque con mi manera de ser, marqué sus vidas, y sin darme cuenta, los entregué al enemigo. Pido perdón, y me perdono, y en el nombre de Jesús, pido la sanación, física, de todas mis enfermedades. Si es para la gloria de Dios, y la salvación de mi alma, y de mis seres queridos. Pido la sanación, en cada célula, en cada tejido, órgano, aparato o sistema, en cada molécula, en cada átomo, que forma parte, que forma parte, de mi cuerpo, de mi cuerpo, y que yo por mi manera de vivir, que yo por mi manera de vivir, he permitido, he permitido, y he provocado, y he provocado, estas enfermedades. Estas enfermedades. Señor Jesús. Señor Jesús. Quiero morir a mí. Quiero morir a mí. Por eso te entrego. Por eso te entrego. Lo que yo quiero. Lo que yo deseo. Lo que yo necesito. Lo que yo necesito. Para que se haga solamente. Para que se haga solamente. Lo que tú quieres. Lo que tú deseas. Lo que tú deseas. Para mi persona. Para mi persona. Y mi familia. Y mi familia. Amén. Amén. Agachen su cabecita. Pongan sus manos en su corazón. Y voy a hacer esta oración de liberación. Por el poder del sacerdocio de Cristo, que me permite participar de este sacerdocio. Y por la autoridad de la Santa Iglesia Católica. Yo ato y hago que se rindan. Sin ayuda. Por la sangre de Cristo. Todo el mal que ha venido contra nosotros. Y contra todas las personas aquí presentes. También a través de los medios. A través de nuestras familias, comunidades, posesiones, propiedades. Y este templo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Cubro a cada uno de estos hijos aquí presentes. A través de los medios. Y de nuestros seres queridos. Con la sangre de Cristo. Sus manos, pies, brazos, piernas, tobillos, cabeza, cerebro, lengua, boca, saliva, labios, dientes, voz, garganta, pecho, corazón, estómago, intestinos, sangre, sistema inmune, sistema inmune, oídos, ojos, espalda, pulmones, riñones, ropa. Y todas las demás partes de su cuerpo. Pues San Miguel lo ordena. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Yo ato y hago. Que se rindan sin ayuda los espíritus de nunca. Comunicación, juegos, engaño, decepción. Espíritus servidores de disociación, de corazón implacable, abandono, rechazo, odio a sí mismo, burla, control, pecados capitales, ocultismo. Espíritus que causan enfermedades. Espíritus que causan vómitos, desmayos, caídas, mareos, miedo, pánico, cobardía, gritos, furia, explosiones, desafío, apnesia, gestos obscenos. Desgarro de la ropa, lectura de corazones, movimientos repentinos, levitación, calor, frío, fluctuación de temperatura, malestar estomacal, malos olores, náusea, abandono del estado en la vida. Sacerdocio, religioso, matrimonio, abandono de la vocación, derrobo, asesinato, muerte, mentiras, brutalidad, trauma, resentimiento, terror, orgullo, arrogancia, amargura, confusión, crueldad, odio, inseguridad, adulterio, fornicación, masturbación, pornografía, prostitución, sexo antinatural, perversiones sexuales en todas sus manifestaciones, anticoncepción, esterilización, venganza, aborto, mutilación, suicidio, blasfemia, sacrilegio, herejía, sisma, desobediencia a la autoridad, desprecio por Dios, por su nombre, por el descanso sabático, por el descanso en Dios, en el servicio. Trastornos de la alimentación, vicios involuntarios, trastornos obsesivos compulsivos, envidia, celos, curiosidad, codicia, terquedad, perjurio, drogas, embriaguez, drogadicción, baile lascivo, abuso sexual, negativa hablar, falsa apariencia de abandono, distracción, exageración, escrupulosidad, presunción, difamación, detracción, espíritus que atacan la memoria, la imaginación, la mente, el espíritu, el alma, el cuerpo, los demonios y espíritus de la masonería, el ocultismo, la wicca, aquerrales, vudú, santería, adivinación, sueños, maleficios, vejámenes, hechizos, amuletos, maldiciones, trampas, obstáculos, diversiones, divisiones, influencias espirituales, deseos de maldad, deseos impuros, sellos hereditarios, conocidos y desconocidos, cada disfunción y enfermedad, negatividad del código genético heredado, sacrificios de sangre, espíritus malignos, generacionales, espíritus aferrados, y todos los demás conocidos que están presentes o manifestándose o ausentes, losato y amordazo por San Miguel Arcángel y los santos ángeles, en el nombre de Jesús yo corto la transmisión de cualquiera y todos los votos satánicos, pactos, vínculos espirituales, amarres del espíritu o alma y trabajos satánicos, en el nombre de Jesús yo rompo y disuelvo, cualquier y todo efecto de enlaces con astrólogos, balahuales, curanderos, cartománticos, charlatanes, espiritistas, clarividentes, cristales, cristales sanadores, adivinos medios, movimiento nueva era, masonería, gnosticismo, rividentes, ocultos, palmas, hojas de teo, lectores de cartas, de tarot, psíquicos, santeros, santería, santa muerte, cultos satánicos, zumbanda, candumba, candombe, verónica, espíritus guías, guerreros, brujas, hechiceros, numerólogos, maestro de mazmorras y vudú y todos los brujos de cualquier clase o rama brujesca, en el nombre de Jesús yo disuelvo, todos los efectos de participación, en sesiones de espiritismo, adivinación, guija, horóscopos, juegos ocultos de todo tipo y cualquier forma de adoración que no ofrece verdadero honor a Jesucristo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Yo rechazo todos estos espíritus vicios y maldad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Yo rechazo todos estos espíritus vicios y maldad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Yo rechazo todos estos espíritus vicios y maldad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, por su preciosa sangre y la autoridad de mi sacerdocio, que es el sacerdocio de Cristo, y por el poder de la Santa Iglesia, los ato a todos ustedes, espíritus malvados, y los dejo indefensos, encadenados a la cruz de Cristo, para ser sentenciados por Jesucristo nuestro Señor, quedan atados y los sello y los rompo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.